En el Evangelio de este día lunes, escuchamos que, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. El evangelio que hemos escuchado se ubica inmediatamente después del último anuncio de la pasión. Así, el autor del evangelio acaba de subrayar la ceguera de los apóstoles. Pero ellos, los doce, no entendieron nada. Esa palabra, el anuncio de la pascua, muerte y resurrección, permanecía para ellos velado y no sabían qué quería decir Jesús. También nosotros somos como ciegos a la vera del camino. Igual que los apóstoles, muchas veces no vemos claro. Es necesario que el Señor mismo nos dé unos ojos nuevos para llegar a ser capaces de entender los planes de Dios. También nosotros, entonces, como el ciego, necesitamos gritarle nuestra fe. Hijo de David, ten compasión de mí. El ciego no se dejó amedrentar por aquellos que querían que se callara. Al contrario, gritó más fuerte. Tampoco nosotros debemos abandonar nuestro clamor a Dios, ni convertirnos en controladores de la oración de los demás. Es que estamos en esa situación similar a la del ciego. Estamos atentos a los signos de la realidad, pero no la percibimos completamente. Muchas veces nos sentamos a la orilla del camino sin saber qué hacer, aunque reconociéndonos como seres humanos necesitados. La parábola, entonces, nos muestra que urgimos, como el ciego, a ser curados por Jesús, recuperar nuestra visión de la realidad para poder seguirle. El Evangelio nos invita a que clamemos a Jesús para que Él nos ayude a ver la realidad y a seguir su camino. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y recemos juntos esta oración. Señor, abre mis ojos para poder reconocer tu presencia y seguirte con más firmeza. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido.